¿Y es? ¡Ay ya! También se tiene que ponerle algo dulce. Es el squash. Ve usted que es un poquito dulce. En la tarde le di pollo con zanahoria Voy papi, voy Pollo con zanahoria y si se lo comió. ¿Se lo comió? Sí, pero parece que... Pero parece que... En la calabacita.